Luego de que una especie de corderito mutante logre escapar de un laboratorio clandestino convierte un rebaño completo de ovejas en zombies depredadores de humanos las cuales intenta comerse a todo lo que se cruce por su camino Por eso hoy en el resumidor Oveja Negra La película empieza en el pasado donde vemos a Henry junto con su amigo Tracker persiguiendo un par de ovejas para divertirse y la cuestión es que su hermano Angus estuvo viendo toda la situación a lo lejos y medio que se pone celoso Es por eso que un rato más tarde mata a la mascota de su hermano para gastarle entre muchas comillas una broma Si, como escucharon Y eso no es todo porque después de decapitar al pobre animal se esconde en el estable y una vez que llega Henry lo asusta de la peor manera posible De todos modos todo esto queda en segundo plano cuando aparece la señora Mac para contarles que su padre acaba de perder la vida en un accidente Y aparecemos directamente 15 años después con Henry volviendo a la granja en la que vivió toda su infancia Igualmente ya no lo mismo que antes porque la bromita que le hizo su hermano le dejó un trauma con las ovejas para el resto de su vida y ahora necesita terapia para controlar el tema Al mismo tiempo vemos a Grandy Experience que por lo visto son dos activistas o algo por el estilo lo cual se están buscando la forma de infiltrarse en la granja pero esto mejor lo dejamos para después porque justo ahí nuestro protagonista llega a la casa de su hermano donde vemos que a la señora Mac le efectuó el paso del tiempo ya que no solo no lo reconoce sino que estuvo al borde de volarle los sesos Igual afortunadamente la situación no pasa a mayores así que ella puede ir a arreglar sus asuntos La cuestión es que su hermano Angus prácticamente se dañó del lugar y ahora todo el mundo trabaja para él Encima no para de molestar a Henry por sus problemas con las ovejas pero al fin y al cabo sigue siendo su hermanito menor así que no le queda otra más que poder soportarlo Pobre cosita fea Después de esto volvemos al par de activistas de antes que ahora sí llegaron al laboratorio de la granja Y entonces es ahí donde Grant intenta robar un experimento confidencial y de un segundo para otro termina metido en una persecución En medio del escape nos enteramos que estos dos supuestamente son pareja o algo así y digo supuestamente porque Experience ya no lo soporta más y está a punto de terminar la relación ahí mismo Igual esto lo dejamos para después porque primero tienen que escapar con la evidencia y si es posible con todas sus extremidades en su lugar Entonces Grant empieza a correr y cuando parece que los estaba perdiendo se tropieza por lo que todo el experimento sale volando y termina completamente hecho pedazos Pero eso no es todo porque justo después aparece una especie de mini oveja zombie que se había escapado del laboratorio y empieza a comerse al tipo Esta cosa es real hijo Por otro lado Angus le da un cheque de miles de dólares a su hermano para sacárselo de encima y medio que le intenta echar de la granja Entonces Henry vuelve con la señora Mac para poder comer algo y despedirse de ella Y ahí a ella le regala unas tijeras de oro que eran de su padre pero él no le acepta el regalo por el tema del trauma con las ovejas y todo eso Y en ese momento también llega Tracker y le da un paseo por el resto de la granja como en los viejos tiempos La cuestión es que durante el viaje una oveja se cruza en medio del camino y no es la única que está donde no debería porque cuando intentan moverla aparece Experience con un rifle gigante y trata de secuestrarlos Encima parece que esta oveja también está infectada por esa especie de zombie así que ya tienen animales salvajes sueltos por el campo pero bueno Al mismo tiempo vemos que ya está comenzando la transformación de Grant y a pesar de ser vegetariano se devora un pobre conejo como si fuera todo un caníbal Eres un enfermo amigo Después de esto pasamos una escena sin mucho contexto en donde un hombre está cocinando en su casa tan tranquilo hasta que aparece un bicho siniestro y termina con él en solo cuestión de segundos Poco después llegan nuestros personajes que se encuentran con el lugar completamente desordenado junto con una de estas ovejas endemoniadas y con hombre de carne humana Igual por suerte Tracker es un experto con las armas y usa el rifle de Experience para deshacerse de ella Pero tenemos otro problema ¿Cuál problema? Y es que para volver a la camioneta tienen que atravesar todo un camino de ovejas que es algo así como la peor pesadilla de Henry Así que para ayudarlo Experience le pide que confíe en su chakra y esas cosas hippies y de alguna forma consigue que nuestra protagonista logra afrontar su mayor miedo El tema es que en medio de todo eso una oveja se mete en la camioneta junto con Tracker e intenta comérselo Igualmente después de una escena de acción algo tensa logran salir del auto antes de que caiga por un precipicio Y desde acá todo se empieza a complicar porque las ovejas asesinas son cada vez más y aprovechan para vengarse de un pobre científico que pasaba por ahí con los desechos de otros experimentos A eso le digo ¡Poner la basura en su lugar! Pero eso no es todo porque justo ahí parece ser que Grant está por terminar su transformación en humano oveja y justo ahí se encuentra con un angus completamente indefenso y servido en bandeja Así que como ya se imaginarán el bicho muerde al creador de todo esto y se da a la fuga Después de esto Experience explica que había llegado al lugar porque junto con Grant trabajan en una asociación sin fines de lucro que busca proteger a los animales y cosas por el estilo pero esto no es lo importante Lo importante es que durante la pelea de Tracker con la oveja esta le mordió uno de sus pies y ahora nuestro amigo tiene una pezuña en donde debería estar su pierna y encima por si fuera poco va a aparecer un rebaño para perseguirlos por el campo Igualmente logran esconderse en el laboratorio de Angus aunque no sé si es muy buena idea porque se encuentran con miles de sus experimentos turbios como por ejemplo una oveja cortada al medio totalmente despellejada que de alguna forma sigue estando viva pero esto no importa Acto seguido aparece Angus junto con sus científicos y duermen a Tracker con una inyección además de manipular a los otros dos para que salgan del lugar antes de que las cosas se empeoren y cuando salen como era de esperarse cientos de abejas los persiguen así que no les queda otra más que resguardarse cerca del pozo de desechos y encima ahí los acorrala todo el rebaño y de alguna forma ambos terminan cayendo en ese lago de tripas de animal cuando caen al fondo Xperien prende una vela para tratar de equilibrar sus hormonas o algo así pero podría ser peor ya que nuestro protagonista lo usa para iluminar el camino que lo conoce prácticamente como la palma de su mano y en este momento mientras están en la búsqueda de una salida escuchan una oveja así que están obligados a escabullirse por un hueco donde apenas entra una persona encima en medio de todo esto Xperien sufre una especie de crisis que les hace perder algo de tiempo y hace que la oveja los alcance pero igual por suerte logran salir a tiempo y aprovechan al bicho cubierto de lana para prenderlo a fuego y deshacerse de él después de esto llegan un granero y mientras están limpiando escuchan un ruido adentro por lo que entran para ver qué es la cuestión es que ahí se encuentran con Grant quien ya terminó su transformación así que ahora es una especie de jefe final de las ovejas el cual obviamente tiene super fuerza y es prácticamente invencible igualmente el monstruo no consigue hacerles mucho problema por lo que escapan del lugar ilesos por otro lado los científicos están investigando a Tracker y es ahí cuando el tipo se transforma en hombre oveja al igual que Grant pero no tan rápido porque resulta que los científicos tienen una especie de antídoto que lo hace volver a su forma normal y un rato más tarde la científica sale del laboratorio donde la corralan cientos de ovejas para darle una cucharada de su propia medicina al mismo tiempo Angus está presentando al público su última mejor creación una oveja genéticamente perfecta pero todo esto se interrumpe cuando miles y miles de ovejas hambrientas llegan al lugar para deshacerse de quien se cruce en el camino y en este momento se dan muchísimas escenas tan graciosas como brutales las cuales claramente no puedo mostrar porque quiero que el resumidor siga existiendo pero imagínenselo porque básicamente las ovejas se comen a todo el mundo y dejan el lugar repleto de extremidades y órganos humanos todos se murieron fin la cuestión es que nuestros protagonistas no encuentran forma de escapar pero cuando menos lo esperamos llega la señora Mac con su auto para salvar la situación después de esto vemos que Angus está por transformarse y se da una escena bastante rara en la que se empieza a enamorar de esa oveja perfecta que él mismo creó pero esto mejor lo dejamos para más tarde porque ahora nuestros protagonistas vuelven a encontrarse con Grant y esta vez parece que la situación está más complicada que nunca pero después de una intensa pelea Xpenius usa sus conocimientos para encargarse de la bestia un rato más tarde Henry se encuentra con Angus y este le cuenta que esta oveja es perfecta porque está genéticamente modificada y tiene partes de ADN humano y si resulta que el tipo creó una oveja con partes de sí mismo así que por más loco que suene técnicamente ese animal es parte de la familia después de esto Henry busca de una forma llegar al granero para alcanzar a su hermano aunque ya es medio tarde porque recién ahí se da cuenta de que lo mordieron así que no falta mucho para que se convierta en una oveja como todos los demás debido a esto Xpenius y la señora Max se van en la camioneta y nuestro protagonista decide arriesgar su vida escahuciéndose entre las ovejas pero antes de hacer cualquier cosa Henry y Xpenius aprovechan para despedirse en caso de que las cosas no salgan como lo esperamos acto seguido nuestro protagonista empieza a gatear camuflado entre los animales hasta que una oveja con ganas de un poco de acción se cruza en su camino y le termina arruinando todo el plan y en ese momento parece que los bichos van a comérselo sin piedad pero al parecer en algún momento lo mordieron y como ya está infectado pasa desapercibido entre toda la multitud al mismo tiempo las mujeres se suben al auto donde vemos que la señora Max tranquilamente podría correr en Fórmula 1 y que Xpenius anda algo floja en puntería un rato más tarde Angus llega al granero y enciende su avión para marcharse del lugar pero justo cuando está por subirse su lado oveja se apodera completamente de él por lo que se vuelve una bestia indomable cuando llega Henry se encuentra con su hermano completamente descontrolado quien intenta asesinarlo a toda costa y cuando parece que va a lograrlo vuelve a tener otra especie de ataque el cual lo transforma todavía más en oveja y lo hace mucho más aterrador debido a esto se otra escena de acción hasta que en un momento llega el perro de nuestro protagonista para distraer a la bestia tanto que la avioneta que estuvo dando vueltas en círculo sin conductor todo ese tiempo lo parte en mil pedazos de todos modos Angus no muere además de que justo llega Tracker al rescate con el antidote y se lo da ambos hermanos para que vuelvan a su estado natural el tema es que el cuerpo del villano queda completamente hecho a pedazos y claramente ya no está muy bien de la cabeza así que no tiene una mejor idea que tirarse dentro de su rebaño de ovejas asesinas para terminar con todo esto pero bueno en ese momento Henry se da cuenta de que las ovejas se tiran pedos lo cual expulsa un gas llamado metano que al entrar en contacto con el fuego simplemente explota así que no tiene una mejor idea que lanzar un encendedor al rebaño deshaciéndose de todos los animales infectados en un solo abrir y cerrar de ojos finalmente Henry logra superar su trauma con las ovejas y nuestros protagonistas quedan a cargo de la granja por lo que aprovechan para arreglar el desastre que había provocado Angus y su equipo a lo largo de los años eso fue Oveja Negra comenten que serie o película le gustaría que resuma para los próximos videos ve a trabajar te quiero voy